de la mañana 48 minutos, bueno, varios mensajes de la audiencia dando cuenta de la situación climática en sus respectivos puntos, ya el anuncio de tormenta que en realidad es para mañana ya se ve en algunos puntos del país. Ya lo decía Leo Boya más temprano que estaba en Soriano que se ve venir la tormenta. Hemos constatado en las últimas semanas, algunos oyentes también y lo han manifestado a través de mensajes de texto, que algunas empresas tabacaleras han incrementado su presencia mediante publicidad en algunos puntos de venta, estamos hablando de kioscos, almacenes, minimercados, obviamente con la intención de vender más, son acciones digamos comunes de marketing con exhibidores, cartelería en algunos casos, aunque sí, por lo menos en todos los casos que yo he visto, se exhiben los pictogramas correspondientes del Ministerio de Salud Pública en los que se advierten los efectos nocivos del producto. Pero esto recordemos que tiene fecha de vencimiento, ¿por qué? Porque el Poder Ejecutivo envió hace varios meses a consideración del Parlamento un proyecto de ley que establece la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco en el interior de los locales de venta. De todos modos hay que señalar y hasta felicitar, si se quiere de alguna manera, el ingenio para promocionar los productos, en algunos casos para escaparle al pictograma del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo con exhibidores de cristal grandes, con una cajilla de cigarrillos en el medio, un exhibidor bastante importante. Estamos en diálogo con Winston Abascal, director del Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le va Abascal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por recibirnos. ¿Han notado ustedes que se han incrementado algunas campañas, algunas acciones concretas de las tabacaleras? Sí, ellos, las compañías tabacaleras permanentemente han estado tratando de publicitar sus productos y muchas veces dentro de lo que la ley le permite y otras veces fuera de lo que la ley le permite y en esos casos nosotros hemos multado repetidamente a las tabacaleras. Digo que en el momento actual debe haber más de 20 expedientes de multas a las tabacaleras en el Ministerio, más o menos circulando, más de los que ya han habido antes. ¿Por qué tipo de infracciones? Y por diversos. Por ejemplo, hay publicidad en un local que no tiene para la venta cigarrillo. Entonces ya no es un punto de venta. Por ejemplo, en un restaurante que no vende cigarrillo, de repente hay una publicidad de tabaco. Y bueno, el otro es que el decreto reglamentario de la ley estipula claramente las condiciones de la contrapublicidad del Ministerio, que debe ser contiguo a la publicidad en la misma superficie con la misma característica. Y a veces está prendida la tabacalera para la parte del Ministerio. Y digamos, es una variedad de infracciones que han merecido las multas. El otro orden es que lo que está prohibido de la época de la ley del 2008 es el patrocinio de las actividades. Esto no ha estado permitido. Sin embargo, hemos comprobado que alguna tabacalera ha realizado patrocinio de las actividades. Pero ahí está en infracción la tabacalera o el organizador del evento? No, la tabacalera, que es la que patrocina. ¿Y el organizador del evento o el patrocinado? No, en ese caso nosotros hemos trabajado con la sanción a la tabacalera porque realiza una infracción de lo que le está expresamente prohibido la ley y le hemos advertido a los organizadores de la situación para que quede constancia de este hecho. Y también le digo, las tabacaleras le tienen prohibido bajo ninguna circunstancia donación de ningún tipo, aun cuando no figuren como donantes. ¿En qué sentido donaciones se han constatado? Donaciones de dinero, que ayuden a alguna parte de la sociedad en algo. Eso le está estrictamente prohibido por la ley. De manera que lo que fue una medida transitoria en la discusión de la ley, que fue permitir que al interior de los puestos de venta se permitiera la publicidad de tabaco bajo ciertas condiciones, que son las que hemos estado hablando, se ha transformado también en un problema de control. Las tabacaleras permanentemente están tratando de eludir el cumplimiento de la norma. De manera que ahora Uruguay va a cumplir con lo que se comprometió, que es la previsión total de publicidad. Esto viene de que cuando Uruguay ratificó por ley el tratado del convenio marco, asumió algunos compromisos, entre ellos que en un plazo de cinco años a partir de la ley se prohibiera totalmente la publicidad, que es lo que el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento. Por lo que sabemos, el estudio del proyecto ha salido de Senado, la Comisión de Salud de Diputados y bueno, nosotros tenemos la esperanza de que antes del fin de año tengamos esta ley aprobada. ¿Ya fue aprobado entonces por el Senado? No, no. Salió de la Comisión de Salud, porque esto va primero al estudio de la Comisión de Salud y luego va a la Comisión de Salud de Diputados. Después entrarán los plenarios de ambas cámaras. Supongo que este será el proceso parlamentario. Yo no soy muy experto en esto, pero la idea que tengo es esa. Se había hablado de que la ley esté vigente ya este año, pero bueno, los tiempos evidentemente ya no dan. No sabemos. Nos han prometido que sí, pero algunos legisladores, porque hemos hablado, pero bueno, también sabemos que hay otra cantidad de proyectos a tratar. Entonces, bueno, estamos con la expectativa en ese sentido. Abascal, ¿cómo se ha desarrollado la actividad, bueno, que es histórica, pero la actividad de contrabando a raíz de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública y el Poder Ejecutivo en su conjunto? Nosotros la información que tenemos, como algunos estudios independientes que hemos consultado, de economistas que han trabajado en este tema, nos han dicho que había una variación significativa en el porcentaje de contrabando. Usted sabe que eso es una situación bastante difícil de estimar, al ser un delito, es complejo la forma de tener una medición exacta, pero se han hecho encuestas a la población en la manera que marca consume y demás, para establecer de alguna forma indirecta el nivel de contrabando y nos ha informado que no ha habido variación. Ha estado estable en el correr de los años, en los últimos años, digamos. Abascal, volviendo al tema inicial, ¿cómo se va a controlar las disposiciones de este proyecto de ley, que se espera se transforme en ley, para que, bueno, efectivamente no haya publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco en los locales de venta? Porque obviamente los locales de venta abarcan kioscos, almacenes, minimarcados, supermercados, etc. Bueno, la ley es bastante clara en cuanto a las sanciones. Le comete al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública en particular, la fiscalización del cumplimiento de la ley y establece las sanciones. De manera que ese es el mecanismo que es legal y la infraestructura que existe el Ministerio con el cuerpo inventivo se da a cargo de controlar que esto se cumpla. Digamos, es como todas las otras normas que el Ministerio, de alguna manera, fiscaliza. Se va a tener que dialogar con la red de estaciones de servicio, con Cambadu, con la asociación de supermercados. Sí, sí. Está todo el mundo enterado de esto, porque ya hace bastante tiempo que estamos con este proyecto de ley, trabajándolo hoy y hablando. Nosotros, de alguna manera, cuando se apruebe la ley, vamos a tener una reunión con las agremiaciones de comerciantes, ya sea la asociación de quiosqueros, con Cambadu, con los que venden en las estaciones de servicio, para, de alguna manera, informarle del procedimiento y que todos tengamos en claro cuál es la nueva situación. Bien, Abascal, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. No, a las órdenes, que pase bien. Que tenga buen día. Era Winston Abascal, el director del Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública.